Jim Baitai, la unión, una conexión que va más allá del hombre y la máquina. Drive Together, nuevo Mazda CX-5 desde 199 euros al mes con el mantenimiento incluido. Pues la autoridad deportiva de este fin de semana se centra aquí en el complejo del motor de Alcaniz, en Motoland Agón, el circuito de velocidad, el circuito de karting y también los circuitos de tierra van a ser escenario de diferentes pruebas en el que el motor es el protagonista dentro de lo que va a ser el Motoland Classic Festival. Concretamente para el fin de semana están previstos series y carreras de la European Classic Series, también de los Classic y Legends Series. Tenemos también la Fórmula Vintage con aquellos F1 que disputaban pruebas allá por los años 60. También las bicicletas van a ser protagonistas con la Pedal Classic y por supuesto el trial de Clásica. Precisamente en esta zona donde estamos seguro que será una de las que se usará para realizar esa prueba correspondiente y valedera para el campeonato de Aragón de la especialidad. Pero tendremos más cosas, más temas para disfrutar este fin de semana aquí en Motoland, como por ejemplo la concentración de coches y camiones americanos que van a tener lugar también aquí en la ciudad del motor. También los IDKs van a ser de nuevo protagonistas, el trazado mundialista, así como también el séptimo rally Motoland Classic Festival. Y por supuesto todo finalizará con esa emblemática Motoland Classic Parade que se disputará o se realizará, mejor dicho en el circuito de velocidad de Motoland, así que al que le guste el motor no puede fallar este fin de semana en la cita de este año 2017 del Motoland Classic Festival. ¡Os esperamos! Pero no solamente tenemos motor aquí en Motoland, también tenemos otras actividades deportivas en torno al territorio bajo aragonés. Por ejemplo, les vamos a invitar a que disfruten este fin de semana completamente el domingo por la mañana de una nueva cita de lo que va a ser la sexta marcha cicloturista de la localidad de La Ginebrosa. Hay tres recorridos ya marcados por la organización para todo tipo de amante de este deporte como es el cicloturismo. Y ya en cuanto a la actividad de Deportes Federados, nos quedamos con dos importantes acontecimientos. Por una parte, Edalcañiz que recibirá el domingo por la tarde en la ciudad deportiva Santa María Almorés, después de haber ganado este pasado fin de semana por 0 a 5 en su desplazamiento a Escalerías. Y también destacamos que mañana sábado a las 4 y media en el pabellón de la ciudad deportiva Santa María vamos a tener todo un partidazo de balonmanos. Se enfrentan los dos primeros clasificados de la segunda nacional B. Nos referimos al balonmano Alcañiz ante el Almozara. Así, tiempo para disfrutar este fin de semana del deporte no va a faltar. Les deseamos que pasen un buen fin de semana deportivo. ¡Nos vemos! La unión. Una conexión que va más allá del hombre y la máquina. Drive Together. Nuevo Mazda CX-5 desde 199 euros al mes con el mantenimiento incluido.